El equipo de las selecciones del mundo, primero, es el vigente campeón y después no tiene un... más allá de que yo sí lo noto, que es un grupo pesado para el resto, no para Francia. Dinamarca sí anda bien, Dinamarca anda bien. Además, llegó a la final de la... ¿llegó a la final de la Eurocopa? ¿O a la semifinal llegó? Francia sí. No, Dinamarca, de la Eurocopa, semifinal de la Eurocopa. Francia no, Francia quedó afuera en cuartos. No, Dinamarca llegó a semifinales que perdió con Inglaterra y la final fue Inglaterra-Italia. Recordemos que también viene con un envión, entre comillas, anímico luego de lo que le pasó a Eriksen. ¿Te acordás, Nahuel? Sí, casi se fue. Claro, casi se va. Entonces, como que tuvieron o tuvo la selección un envión anímico importante. Imagínate que el mejor jugador... Que eso puede jugar en contra, a favor, ponele a Argentina en el Mundial 94, se le fue Diego y se vino abajo. ¿Entendés? A Uruguay con Luis Suárez le pasó lo mismo en 2014. ¿Y en el 2010 también? Bueno, no, en el 2010 ya no daba para más. No, o sea, lo expulsaron y no jugó el partido que seguía. Claro, bueno, pero no es que perdió, consecuencia de... Yo creo que en el 2014 sí, si hubiera estado Suárez quizás llegaba más lejos. En el 2010 fue el techo, fue el techo para mí de Uruguay. Además se enfrentó a Holanda, que en ese momento andaba muy bien. Holanda, que podría haber tranquilamente salido campeón en ese Mundial. ¿Te acordás el tapadón que hace Casillas? Sí. El mano a mano Rubén, tenía un equipazo a Holanda. Bueno, ese yo creo que es uno de los campeones que deberían haber sido. También después nos perdimos de Argentina en 2014. Yo creo que de la misma manera Holanda. Pero bueno, gana uno solo. A ver, vamos a darle play a los dueños del maleanteo, el Jordan 23. Recordemos que el Jordan 23 se tiró vía redes sociales con Saramay. Y días después sacó esto, los dueños del maleanteo. Yo estuve a punto de escucharlo, pero digo, no lo voy a escuchar porque la gente lo pidió que lo escuchemos directamente en el programa. Así que vamos a darle, vamos a darle, vamos a ver si están a la altura del Jordan 23, que suele estar a la altura este señor. Bueno. Sí, play. Un poquito más. De la torre pa' Manuela, como los Dolors de Muela, los más duros de la nueva, y ando con la platí pa' atender a lo que sea. Los dueños del maleanteo, papi te bajamos el dedo, en la calle no los veo, se juntaron los poderes y creen family. Los dueños del maleanteo, papi te bajamos el dedo, en la calle no los veo, se juntaron los poderes y creen family. Los patos feos. Yo lo metí. Me compré una cuarenta y un rifle fullet de estendo. A los que la cara yo a los prendo. Yo quito los kilos, yo nunca los vendo. Mierda más fama, más enemigos tengo. Contando plata porque ahora andamos bacanos. De tanto oro me pegas, cojo las manos. Detonamos los cajeros, los pantanos. Toco los moniquetes y los peines de banano. Aquí sobran las tostas pa' compras cortas y palos. Como el peines de 32, yo te lo instalo, lo atravesamos con la pala jalo. En forma picaba a chorón y al papa le compramos. Tenemos mucho brillo y de menor gatillo jalo. Se mató y lanzó con la cuarenta y me tiró los tres. Me trape tu mano en una papa, me fue un puré. Después no en la calle y la piscina en la roe. No hagas que me enganche dos de titile, escribo un 23. Los dueños del maleanteo, papi te bajamos el dedo, en la calle no los veo. Se juntaron los poderes, si crees family, los patos feos. Los dueños del maleanteo, papi te bajamos el dedo, en la calle no los veo. Se juntaron los poderes, si crees family, los patos feos. La calle la prendemos en fuego y en la disco cada vez que llego pasan sin botella. ¡Para, para, para! ¡No! ¿Cómo entró este? ¿Cómo entró? ¿Cómo está loco, Endo? Primera vez que lo escucho. Sí, de nuevo. Hermoso cómo entra. Se juntaron los poderes, si crees family, los patos feos. La calle la prendemos en fuego. Sí, de nuevo. Cada vez que llego pasan sin botella al VIP. Para, vuelve, vuelve. Fíjate si estamos saliendo con el video. ¿Ah? Ahora sí. Bueno, vuelve un poquito, vuelve un poquito. Quiero volver a la parte donde entra Endo, está loco. Se juntaron los poderes, si crees family, los patos feos. La calle la prendemos en fuego y en la disco cada vez que llego pasan 100 botellas al VIP. Y que esta noche despego, soy humilde, lo que me mata es el ego. Y 10 pa' lo importado de España, que le puse los gallegos. No chiste, chuche, tú mal. Te volví pa' Chile a formar un desmadre. Con ellos las 23 los tumbó. Y antes que se cuadren tiradores, en vez de hacer la funda, te hacen un descuadre. Aquí se mata el perro antes que ladre. Bichotitos de confle. Yo me hago millones rompiendo la ley. No tienen sangre, Azteca, no son bienvenidos al batey. Cuando ven, llegan los tracos y los peines amarrados con tey. Esto no es Call of Duty, si te mueren no hay replay. ¿Dónde? ¿Quieren guerra? ¿Dónde? De siempre se esconden y nunca responden. La calle es pa' hombres, no me hablen de nombres. Como quieras vas a morir cuando te alumbre. ¡No! Los daños del maleanteo. Papi, te vas a muerdeo. ¡Para, para, para, para! ¡Eh! Esto no es Call of Duty. Aquí no hay replay. No, tremendo, el endo. El endo, ¿de dónde es endo? No es chileno, endo, ¿no? Creo que no. Creo que no, no, no. Suena más a alguien de Centroamérica. A ver, sigamos. Se juntaron los poderes de Secret Family. Los daños del maleanteo. Papi, te bajamos el dedo. En la calle no los veo. Se juntaron los poderes de Secret Family. Los patos feos. El Jordan 23. El Jordan 23. Endo. Secret Family. Los patos feos. Los patos feos sin cuerpo. Los patos feos. El Jordan 23. La ficha del maleanteo. Viz que ayuda a Melú. 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 Viz que no está ready para el Majedón. Ando con Jordan. Le pasamos por encima a Lebrón. De PR a Chile. Ah, desperta, ahí está. Mira a Donald Trump anda ahí detrás. Tremendo, tremendo. Este año se dieron tres hechos muy particulares. El primero se puso de... Dice, a ver, Endo es de la vieja escuela de Puerto Rico. Era dúo con Lele. Y tiene un tema con Yankee. Mirá vos, mirá vos. Y dice, sí, bueno, de Puerto Rico es Endo. Gracias a la gente que aporta ahí en el chat. Con respecto al tema, sí me gustó mucho. Me gustó muy bueno Endo. Jordan 23 ya lo conocemos. Si es una tiraera, no funciona como tal. Desde mi punto de vista. El tema está bueno y lo dejamos ahí. Mejor si no se tiran. Desde mi punto de vista. Mejor. Pero yo creo que acá no va a responder... Iba a hacer una huella de coach. Saramay. No va a responder. Por ahora creo que no va a responder Saramay a esto. Además creo que ahora está en otra. Está por hacer un nuevo álbum. Como que está en otra movida. Pero el tema este está extraordinario. Lo doña del valientea. Va, 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 va. Me gusta. Bueno. Perfecto. Entonces hasta ahí. Hasta ahí la reacción. Nahuel de coach. VAR. VAR. VAR.